Este día las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública en conmemoración del Día Internacional de la Transparencia han querido concienciar a todos los entes gubernamentales a cumplir con este deber de rendición de cuentas. Estamos llevándolos de la mano, pero en caso de que ya ni así se cumpla, definitivamente debemos entrar al tema de las sanciones, ¿verdad? Sanciones administrativas, civiles y hasta penales de aquellas instituciones obligadas que no cumplan con la ley de transparencia y acceso a la información. Por su parte, entes obligados a cumplir con las investigaciones sobre denuncias de mal manejo de fondos gubernamentales aseguran que se trabaja en hacer que estos sean bien utilizados. Hay que concienciar a los funcionarios públicos, es una cuestión de cultura, una cultura general que todos funcionarios públicos, todos los ciudadanos deben tener en todas las actividades de la vida de hoy, no solo siendo consumarios públicos. Y en este año electoral es momento idóneo para poder practicar la transparencia del manejo de fondos de las campañas políticas. En el próximo Congreso Nacional se legisla específicamente dentro de la ley electoral el tema del financiamiento de los partidos políticos para que se pongan techos de participación o de aportación, que se pongan también techos para los partidos políticos y cada uno de los candidatos, que se permita la auditoría y también el origen de los fondos. Mientras son unas 95 entidades gubernamentales las que actualmente están obligadas a cumplir con el rendimiento de cuentas, solamente 29 de estas han podido llenar un porcentaje aceptable del portal del Instituto de Acceso a la Información, mientras que 28 están catalogadas como deficientes y no aportan ninguna información al respecto, entre las que se pueden destacar la Secretaría de Salud, el Ministerio Público, la Secretaría de Cultura, el Patronato Nacional de la Infancia, el Consejo Nacional Anticorrupción, entre otras entidades gubernamentales. Desde Notifides en el Mes de la Patria le invitamos a fomentar la cultura de la vida. En cámaras Jorge Pérez, Alejandro Machado.